Yo sé que a tus horas, ¿sabes cuántas veces? Hora de vacaciones. No, pero afortunadamente ahorita la tecnología lo permite, yo encantado, hay que estar pendiente porque son fechas importantes ahorita, ¿no? Sí, sí, y sobre eso le vamos a entrar. Órale, oh, buenísimo, buenísimo. Voy a retomar un poquito lo de revocación de mandato y luego me brinco al tema de reforma. Ya estamos, perfecto. Voy a dar un conteo 3, 2, 1. Bueno, gracias a Damián Cepeda por estar aquí en Los Periodistas, por aceptarnos esta entrevista el día de hoy. Y, pues bueno, varios temas, Damián. El primero, me gustaría mucho saber su opinión sobre el resultado de la consulta ciudadana. Sobre los 15 millones de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué dicen? ¿Qué dicen esos 15 millones? Pues mira, primero yo, varias consideraciones. La primera es celebrar que existe esta herramienta en México. Yo lo dije a lo largo, pues de todo el proceso, fui parte de la mesa de redacción de la reforma constitucional, presenté iniciativa de ley secundaria. Yo creo en la revocación de mandato, no nada más para Andrés Manuel López Obrador, sino en el mundo como figura de empoderamiento del ciudadano. A mí me parece que la premisa básica es, si eres demócrata, demócrata, entonces estás de acuerdo con que si los ciudadanos ponen a un gobernante, deberían de poderlo quitar, si ese gobernante, pues no está haciendo un buen trabajo. Yo no comparto estos miedos que se quisieron meter a los ciudadanos de, es que se va a generar incertidumbre y demás. A mí me parece que la mayoría de incertidumbre en un país es estar mal gobernado. Y creo que los ciudadanos son adultos y tienen capacidad de valoración y de decidir si creen que su país va por un mal camino, quitar ese gobernante. Creo que más bien le da miedo a muchas personas que simpatizan con el sistema de antes el ejercicio de rendición de cuentas. Y yo no soy uno de ellos. O sea, a mí me parece que en México debemos de rendir cuentas quienes gobernamos. No tenemos por qué los ciudadanos aguantar a un mal gobernante, ni que fuera banda religiosa. Si no está cumpliendo, hay que correrlo, como te corren en cualquier trabajo. Entonces, mi primera reflexión es qué bueno que existe la revocación de momento. Segundo, me pareció una oportunidad perdida. Yo soy un crítico frontal de este gobierno. O sea, creo que no va mal, no va bien, perdón, este país. Ahí están los datos en materia económica, de seguridad, división, odio generado, persecuciones. No hay medicinas, no hay atención. Entonces, yo lo que digo es, Damián, si tienes a tu alcance una herramienta legal para cambiar la realidad de tu país, pues úsala, ¿no? No te quedes sentado en tu casa. El país no va a cambiar solo. Tienes que hacer que las cosas sucedan. Y si tú eres alguien que crees que va bien, pues qué bueno que puedas depender a tu gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hubiera sido la oportunidad la revocación de mandato para cambiar la realidad de nuestro país. Y desgraciadamente, pues, esta campaña de desincentivar el voto, se ve evidentemente que se abandona la plaza y solo quedan los seguidores del presidente que van a elegir. Yo respeto, pero me parece que al día de hoy, pues, continuamos con la tragedia que significa el gobierno de Andrés Daniel López Obrador. ¿15 millones de votos dicen algo? Yo creo que hay muchas lecturas. O sea, yo veo dos celebraciones. Y no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Por un lado, veo al gobierno celebrando, que porque tuvo 15 millones de votos. No son pocos, hay que recordar que, en efecto, son más de los que tuvo los últimos dos candidatos presidenciales, ¿no?, del principal partido de oposición. Y sí, sí es cierto que son más con los que ganó Calderón, por ejemplo, ¿no? Minimizarlos creo que no nos lleva a ningún lado. Pero también, desde otra perspectiva, pues, si lo ves comparado con los 30 millones de votos que no se cansan de repetir, pues, son la mitad, ¿no? Entonces, sé que no son comparables necesariamente una elección y la revocación, pero creo que, pues, da para ambos. Pero para mí, esta no es la reflexión. O sea, ahora déjame ponértelo de esta manera. A mí lo que el gobierno o el presidente haga, en términos electorales, me tiene sin cuidado. O sea, yo ya sé que Morena va a hacer trampa, que utilizó el aparato del Estado, pero les tengo una noticia. Lo mismo va a hacer en el 24, pues. O sea, pensar que milagrosamente eso va a cambiar es absurdo, es ingenuo, ¿no? Yo lo que decía era, esta es una elección que nos juega a nuestro favor, nos juega al favor a quien quiere quitarlo. Evidentemente no era tan fácil sacar a votar. Gente, para que se quedara el gobierno, porque mucha gente piensa que su popularidad es tan alta que no valía la pena. O, digamos, quien tenía un incentivo natural para salir a votar, era el que lo quería revocar, no el que quería que se quedara. Por eso yo decía, y yo estimaba que iba a haber como 12 millones de votos a favor del presidente. Entonces mi argumento era, pues, aprovecha, aprovecha que va a tener menos de los 30 millones de votos, porque a 30 millones de votos no se le podía ganar, pero a 12 sí. Y en esta ocasión yo digo, oye, pues si tuvo 15 millones de votos el gobierno, era tu momento para salir y ganarle. Porque a lo mejor tú no tienes 30, pero 15 sí tienes. O sea, en la pasada elección, en el 2021, la oposición junta, sin Movimiento Ciudadano, tuvimos 22 millones de votos. Pues, ¿qué son más? ¿22 millones o 15 millones? Yo hoy creo que pudiéramos estar celebrando en el país, si hubiéramos salido a votar, si no hubiéramos desincentivado el voto, hubiéramos, es un decir, pero yo no lo hice, lo hizo una parte de la oposición, porque si hubieran salido nuestros 22 millones de votos, le hubiéramos ganado a los 15 millones de votos en el nombre de López Obrador. ¿Y saben qué? Hubiera sido vinculante, hagan la suma, hubiéramos llegado al 40% y entonces hoy hubiéramos amanecido con un México distinto, sin López Obrador, ya notificado por el tribunal que se iba a ir y hablando de cómo construir una presidencia de transición con la votación mayoritaria en el Congreso y pensar de un nuevo México. Yo creo que esa es la oportunidad perdida. Yo tengo una reflexión distinta. O sea, respeto a quien decidió no ir, yo en lo personal creo que un país no se cambia sin luchar. Su posición fue muy comentada en la oposición, en su oposición y también del lado de los suyos, en PAN, PRI y PRDS comentó mucho el hecho que usted, siendo un expresidente del PAN, haya decidido ir a votar. Entre los muchos que reaccionaron está Margarita Zavala que lo acusa de dividir, dice, dividiendo como siempre, esa es la respuesta que le dio. Y luego Felipe Calderón dice que usted es el legislador que por ignorancia o complicidad consiguió los ingenuos votos del blanqueazul que hicieron que se aprobara en la Constitución a la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Qué le responde? No, a ellos nada, yo creo que pues cada quien tiene que superar sus historias y yo no sé, resentimientos o sentimiento de añoranza de otros momentos, no lo sé, lo respeto. Yo trabajo por el país, no por ellos. Claro que voté a favor y a los cuatro vientos lo dije, a mí no me da miedo tomar decisiones y apoyar las causas que creo correctas. No soy un seguidor de corrientes. Trato de cambiar la realidad de mi país. Yo creo que es correcto que tú, mexicano, puedas quitar a un presidente si está haciendo un mal trabajo, como existe en el mundo, como existe en Estados Unidos, como existe en muchas democracias, si alguien cree que no, que la gente se tiene que aguantar porque es una casta divina, los gobernantes, y que no se les debe decir nada aunque estén cometiendo un desastre, pues allá hay ellos. O sea, yo me pregunto, ¿a poco no hubiera sido bueno para el país haber quitado a algunos expresidentes dañinos que le hicieron muchísimo o que perjudicaron muchísimo a México? Yo creo que sí. ¿A poco no hubiera sido bueno quitar a Javier Duarte en Veracruz o a Roberto Borges en Quintana Roo o a César Duarte en Chihuahua? Yo creo que sí. ¿Por qué México se tiene que aguantar? O al mismo Calderón antes de la guerra. Era eso. Yo lo que digo es, me parece a mí que tenemos que dejar atrás esos sistemas rígidos donde no había rendición de cuentas y en donde se ve para arriba a los gobernantes. A los gobernantes no son más que empleados de nosotros, somos empleados, yo soy empleado, y así hay que entenderlo. Y hay una mayoría que piensa distinto. Yo no mal recordaría que más del 70% de la población en todas las encuestas contestaba que estaba de acuerdo con que a la ciudadanía se le preguntara si querían que continuara o que se fuera el gobierno. Yo hoy lo que digo es lo siguiente. Curiosa crítica. Se supone que estamos inconformes con cómo va el país. Yo soy el que quiso hacer algo por este país y no quedarme sentado y salir y votar y promover que quitáramos a este mal gobernante. Alguien que decidió quedarse en su casa me critica por luchar por cambiar mi país. Es público, es conocido que Felipe Calderón ganó medio millón de dólares de Iberdrola, es información pública. Y Margarita Zavala es dinero que entró a la familia y obviamente Margarita Zavala como cónyuge del expresidente disfrutó de ese mismo dinero. ¿No debería excusarse ella en un acto de honestidad de participar en la discusión y obviamente en la eventual votación para la reforma eléctrica, por ejemplo? ¿No lo considera también? Mira, yo no voy a entrar en la confrontación con la pareja Calderón-Zavala. Tiene mi respeto, tiene derecho a opinar lo que gustó. Yo defiendo mis ideas. Cuando quieran las defendemos. Pero ahí se ve un caso claro de un posible conflicto de interés. Pues ellos son parte de, o bueno, ellos se beneficiaron directamente de una de las empresas que son parte de la discusión. No lo conozco, no me consta, no te lo podría decir. Lo que yo sí sé, para acabar con el tema de revocación de mandato, es, mi pregunta es lo siguiente. ¿Quién gobierna hoy México? Andrés Manuel López Obrador. Ese es el resultado del proceso de la revocación. Todas las respuestas que fueron a favor de que se quedara y todos aquellos que decidieron no salir a votar ayudaron a que él se quedara a terminar este sexenio. Yo quería que terminara antes, pues. Ya pasó, hay mucho que reflexionar. Yo espero que en el futuro tengamos un proceso muchísimo más abierto, más democrático, sin leyes mordazas, en donde debatamos. Pero sobre todo, le doy un mensaje al país, hay que respetar a quien piensa distinta. Mi verdad no tiene que ser la tuya. La tuya no tiene que ser la mía. Lo importante es que luchemos por las causas en las que uno cree. Se dice mucho, oye, es que yo, perdón, yo no quería ayudarle con mi voto a que lograba el 40% para ser vinculante. Es una de las mentiras más grandes que se vendieron. O sea, el 40% era relevante solo si ganaba, que se fuera. Porque hoy votó el 17% y se quedó, ¿verdad? Sí, no importaba. En los 15 millones de votos que tenía el presidente, eso ya los tenía. Nosotros teníamos la oportunidad de cambiar el país. Mañana, que continúen los ataques, que continúe la inseguridad, que continúe la falta de medicinas, pues yo en lo personal me voy a sentir tranquilo que luché por cambiar esa realidad. Creo que pudo haber sido un error no haber tomado ese destino de México en nuestras manos. Pero respeto a quien así pensó, creo que hay que ser demócratas en este país y seguir adelante. Yo voy a seguir luchando por cambiar México. También, Cepeda, le agradezco que se haya dado tiempo para platicar aquí en los periodistas. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, ¿eh? Un saludo. Y bueno, de Reforma Eléctrica me preguntabas, tú sabes que yo estoy completamente en contra y espero que esta reforma no se apruebe y que sí podamos pasar a debatir una reforma que impulsa energías limpias y cada vez más baratas para los mexicanos. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos. Listo, Damián. Hoy. 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 Gracias por ver el video.